La institución educativa más importante de nuestra entidad, la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene su origen en el siglo XIX y a lo largo de su historia ha sufrido numerosas transformaciones en su denominación y administración como resultado de los vaivenes políticos y sociales por los que ha atravesado el estado de Zacatecas. Hacia la primera mitad del siglo XX, la institución donde la juventud zacatecana cursaba estudios de nivel superior era el Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas, conocido por sus siglas como ICAS. En los primeros años de la década de los 60s, ahí se impartían las licenciaturas de Derecho, Ingeniería en Minas, Ingeniería Civil, Topografía e Hidrografía, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Odontología, Enfermería, Ingeniería Química, Químico-Farmacobiólogo, Comercio y Administración, Contabilidad, Economía y Medicina Veterinaria. El ICAS también ofrecía estudios de secundaria y bachillerato. En ese tiempo, la institución atendía a poco más de 1.300 estudiantes y contaba con una planta docente de unos 300 profesores. Hacia 1965 empezó a generarse un movimiento para cambiar la denominación de Instituto a Universidad, proyecto que dividió las opiniones de la comunidad académica, pues algunos consideraban que la institución no cumplía cabalmente con los requisitos para constituirse como universidad, pues aún no contaba con centros de investigación ni ofrecía estudios de posgrado. 1968 fue un año complejo para las universidades en distintos puntos del planeta y del territorio nacional. En el ICAS se vivía un periodo de tensión debido a las elecciones del nuevo titular de la rectoría. El licenciado Magdaleno Varela Luján y el doctor Enrique Arguelles contendían por el cargo de máxima autoridad en medio de la discusión de si se debía admitir el voto de los representantes de la recién fundada Escuela de Medicina del ICAS. En abril de ese año, los integrantes del Consejo Directivo del Instituto de Ciencias votaron en su mayoría por el licenciado Magdaleno Varela, quien tenía el apoyo de la comunidad estudiantil y, se decía, la simpatía del gobierno del Estado. Tres meses después de que asumiera las riendas del ICAS la nueva administración, en agosto de 1968, se propone al Consejo Directivo la transformación del instituto a universidad, hecho que se concretó el 6 de septiembre mediante un decreto emitido por el entonces gobernador del Estado, José Isabel Rodríguez Elías. Para algunos integrantes del antiguo ICAS, esto representaba una intromisión del Ejecutivo en los asuntos de la institución autónoma. Para otros, representaba prestigio y una oportunidad de crecimiento para la institución. Para la década de los 70s, la UAS llegaría a consolidarse académicamente, aumentando su oferta educativa y extendiendo sus servicios a la sociedad. La UAS también se convirtió en una vía para la movilidad social de miles de jóvenes zacatecanos que encontraron en sus aulas y en su proyecto social la oportunidad de mejorar su vida. La UAS también se convertiría en un escenario idóneo para el debate político, la acción social y el desarrollo de las artes y la cultura. Hoy, a 55 años de distancia, los universitarios nos sentimos orgullosos de perpetuar estas tradiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.